Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Génesis, capítulo 28, versos 10 al 22 En aquel tiempo, Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar, se dispuso a pasar ahí la noche porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo. Te cuidaré por donde quiera que vayas. Te haré regresar a esta tierra y no te abandonaré ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño dijo Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y exclamó asustado Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había puesto de almohada la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella. Y aquella ciudad le puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Jacob hizo una promesa diciendo Si Dios está conmigo, si me cuida en el viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, Si vuelvo sano y salvo a la casa de mi Padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he colocado como memorial será casa de Dios. Y de todo lo que el Señor me dé, le pagaré el diezmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!